Es momento de ver competir al equipo amarillo, de esta manera arrancamos cuando el señor juez me dé la orden. Señor juez, ¿todo listo? ¡Perfecto! Junto a todo el país, decimos... ¡3, 2, 1, Calle 7! Arranca la competencia con Saúl, este gladiador que tendrá que demostrar que puede darle la primera campanada a su equipo. Esta competencia muy, pero muy complicada que hace poco la acabamos de entrenar con nuestros gladiadores poniendo el 100%. Este gladiador consigue la primera campanada para el equipo amarillo. Viene a celebre esta competidora que al parecer está dando el 100% y quiere lograr superarse. Luego de dos combinaciones, esta competidora se ha vuelto un poco más fuerte ahora cuando está demostrando que puede con esta competencia y muchísimas más. Se acerca Saúl desesperado para darle palabras a nuestro competidoras para saber qué es lo que pasa, si puede o no puede con esta competencia y tocar otra campana es lo que estamos a punto de ver. Se enreda esta competidora, al parecer está muy complicada. Tiene que agarrar y tener muchísima fuerza en los brazos, tanto en los brazos como en las piernas para poder pasar toda la piscina. Hay que tener bastante agilidad para poder subir la red, cruzar la red y también llegar hasta la campana, Loíza. Segunda campana que le dio Ashley en el equipo amarillo. Vemos a Carol, esta competidora que la hemos visto superarse día a día. Al parecer algo hay en Carol que le puede estar dando esa energía que ella necesita para cada una de las pruebas. Vamos a estar hablando más adelante con nuestra competidora. Esa es ahora cuando tiene 34 segundos de competencia, Saúl desesperado empieza a darle palabras de aliento para poder conseguir otra campana con esta competidora. Aún falta el turno de Luz, esta gladiadora que tendrá que dar también el 100% para saber si pueden llevarse estos 300 puntos. Carol está a punto de pasar la piscina para poder tener otra campana. Él toca la campana. Rápidamente vemos en competencia a Luz. Recordemos que la semana pasada Luz toparía con esta competencia. En esa hora, ¿cuánto demostrará si puede tocar otra campana? Estamos ahora, todo el fallecismo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! De esa manera termina de competir el equipo amarillo. El señor juez ya está midiendo la distancia para saber cuántas campanas tendremos. Pero rápidamente es turno de ver competir al equipo rojo. Lamentablemente estamos cortos de tiempo y es cuando decimos, señor juez, usted me indica, por favor. Perfecto. Decimos. 3, 2, 1, ¡gane 7! Arranca el equipo rojo con Miguel, este competidor que al parecer estaba muy, pero muy enfadado con todas las competidoras de su propio equipo. Este competidor muy ágil que ha estado dando el 100% en todas las pruebas. Trata de cruzar la piscina para poderla apretar de la primera campanada. Toca la campana. ¡Cae! El señor juez nos indica que María de Né debe salir de la piscina para poder ver a Marini en competencia. Marini ya está a punto de tratar de tocar otra campana. Ella se enreda y tiene dificultades. Sí, la verdad que la red, estando una, unir una red, es complicado. Imagínate teniendo dos caras. Tiempo, señores. ¿Cuántos tenemos? Un minuto, 23 segundos. El equipo amarillo hizo tres campanadas y el equipo rojo apenas ha hecho una. Quiero comentarle al equipo rojo que les queda menos de un minuto de competencia. Marini ya cae a la piscina. Es ahora cuando Miguel le dice que rápidamente debe salir para poderle dar la oportunidad a Paula. Nuestra segunda nominada que ha tenido que poner el 100%. Marini ya sale de la piscina y es ahora cuando Paula tenemos que verla competir. Comentarles que le quedan tan solo segundos para saber cuántas campanadas consigue el equipo amarillo. Vemos al equipo amarillo que ya está celebrando porque ha obtenido las campanadas necesarias para poder llevarse la victoria de estos 300 puntos. Estamos a 40 segundos, señoras y señores. El equipo amarillo ha hecho tres campanadas. El equipo rojo ha hecho solo una. Está en manos de esta competidora para ver si hace su segunda competencia. El equipo amarillo empieza a celebrar porque vemos a Paula que aún no ha podido tocar otra campana. Marco, muy serio, el capitán del equipo rojo. Ok, vamos 20 segundos y la competidora Paula hace la segunda campanada del equipo rojo. De esta manera tenemos que ver qué pasa con esta competidora. Estamos hablando de si vos. Cuando decimos... 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡TIEMPO! El juez indica la victoria por estos 300 puntos y el día de hoy es para el equipo amarillo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!